Hey que peorosa como esta mi nombre es Juan sean bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores de la liga MX clausura 2024 desde la posible llegada de Brandon Vázquez al Monterrey, fichajes de Santos, Cruz Azul, León, Pumas, Toluca hasta el interés del San Luis por Alexandre Pato, suscríbete al canal, deja tu buen like y antes de comenzar desearles feliz noche buena y feliz navidad que se la pasen de lo mejor sin más que decir comencemos con este video el Atlético de San Luis anunció de manera oficial la renovación de su técnico el brasileño Gustavo Leal, quien recientemente logró llevar al cuadro potosino a las semifinales donde cayeron ante el América se informó de su renovación la cual lo vincula por dos temporadas más, esto hasta el 2025 en su primer torneo al mando logró mantener el equipo en las primeras posiciones del torneo metiéndolos al play-in donde superaron a León y eliminaron al Monterrey en cuartos de final los Pumas y el Toluca se están peleando por un delantero argentino estamos hablando de Cristian Pavón, jugador actual del Atlético Mineiro de acuerdo con medios argentinos informan que los dos clubes mexicanos están interesados en sus servicios se maneja como un rumor pero se sabe que ya presentaron ofertas por lo que en los próximos días se sabrá cuál de los dos equipos se lo termina trayendo Pavón tiene contrato aún con el Mineiro hasta el verano del 2025 y está atasado en 4 millones de euros ha militado por el Boca Juniors, Colón, Eli Galaxy y el Atlético Mineiro con este último suma 5 goles y 11 asistencias en 68 partidos disputados en los próximos días se esperan respuestas la pandilla del Monterrey presentaría una segunda baja y es que el mediocampista Jonathan González se perfila como baja del equipo de acuerdo con información de Felipe Galindo de Multimedios informa que Monterrey daría la salida al jugador de 24 años debido a que su posición será cubierta por el argentino Rodrigo Villagra quien está próximo a llegar la directiva ya le comunicó al jugador que no entra en planes por lo que ya entrena por separado se espera que en los próximos días sea bajo oficial el club León tiene nuevo refuerzo oficial como se los había adelantado el extremo derecho uruguayo Alan Medina se convierte en nuevo jugador de la fiera fue anunciado de manera oficial a través de sus redes sociales llega procedente desde Liverpool de Uruguay y firma por 3 años las águilas del América y Tigres llegaron a un acuerdo para que el defensor chileno Igor Lysnovsky se mantenga en cuapa se confirma de manera oficial su préstamo por un año más luego de que su primer préstamo se venciera en este diciembre del 2023 por lo que seguirán el equipo desde que llegó a suplir ha lesionado Néstor Araujo ha disputado 1.292 minutos en 16 partidos donde ha logrado anotar 2 goles Santos Laguna tiene en sus filas a uno de los mejores delanteros del momento estamos hablando de Harold Preciado quien desde hace un par de semanas atrás se viene rumorando su salida debido a intereses de varios equipos tal fue el caso del Chicago Fire o del Toluca ahora suena el rumor de su salida hacia el Sporting de Guijón equipo de la segunda división española de acuerdo con información de Daniel Velasco de TUDN Grupo Orlegui analiza la opción de mandar apreciado al viejo continente en todos los torneos con los laguneros suma 15 goles y su valor asciende a los 6 millones de euros el Sporting al ser parte de Orlegui facilitaría su salida los rayados del Monterrey la quieren romper en este mercado invernal ante la posible salida de Rogelio Funes Mori o Rodrigo Aguirre la directiva de la pandilla buscaría cubrir ese lugar por ello tiene contemplado opciones el que más destaca es la del México americano Brandon Vásquez quien milita actualmente en el Cincinnati de la MLS en su caso entraría al esquema como futbolista formado en México por lo que no ocuparía plaza de extranjero debido a que sus inicios lo hizo en el Tijuana de acuerdo con información de Canal 6 Deportes el Monterrey ya tiene a Brandon como plan B de momento va avanzando las pláticas en espera de que alguno de los dos delanteros salga del equipo Brandon tiene 25 años y este 2023 jugó 40 partidos donde logró anotar 17 goles y dar 2 asistencias hasta el momento se mantiene como un rumor en las últimas horas se habla de una baja que tendrá el Cruz Azul y es que diversos medios colocan al colombiano Kevin Castaño en Europa su próximo destino será el Klasnodar de Rusia este equipo es el actual líder de la Premier League rusa de momento se sabe que está cerca de cerrar su fichaje y será por 8 millones de dólares los cuales 7.5 serán para el azul quienes se quedarán con el 30% del pase del jugador para ventas futuras mientras que el club Águilas Doradas se llevará 500 mil dólares debido a que fue el equipo que lo formó el Atlético de San Luis tendría la llegada del ex seleccionado brasileño Alexandre Pato quien quedará como agente libre y podría llegar a cualquier equipo gratis de acuerdo con información de Transfer Liga MX los agentes del futbolista de 34 años lo ofrecieron al cuadro potosino Pato está por terminar su contrato este 31 de diciembre por lo que quedará libre luego de que el Sao Paulo no lo piensa renovar el brasileño desde el 2021 hasta el día de hoy solo ha marcado 5 goles y 5 asistencias en 56 partidos ha militado además en el Inter de Porto Alegre hace Milan, Corinthians, Sao Paulo, Chelsea, Villarreal en el fútbol chino y en el Orlando City de la MLS de momento solo se mantiene como ofrecimientos los guerreros del Santo Laguna presentaron de manera oficial la baja de dos elementos fue a través de un comunicado que lo dieron a saber el primero se trata del extremo colombiano Emerson Rodríguez quien estuvo desde los torneos Apertura 2023 y Clausura 2023 donde sumó 29 partidos jugando 1700 minutos y anotando únicamente dos goles regresará al Inter de Miami quien es dueño de su carta luego de que Santos no hiciera válida la opción de compra el segundo es el guardameta Santiago Ramírez quien se había integrado al primer equipo en el pasado Apertura 2023 pero que no tuvo participación alguna en este torneo tal como se los habíamos adelantado el Pachuca tuvo nueva baja y es que el colombiano Marino Inestrosa salió del equipo para reforzar al Columbus Crew de la MLS firma contrato hasta el 2026 con opción a uno más de manera oficial el Cruz Azul tiene nuevo refuerzo se trata del defensa central argentino Gonzalo Piovi quien llega desde el Racing de Avellaneda firma contrato por tres años mediante transferencia definitiva el campeón del fútbol mexicano ya se encuentra negociando la renovación de un futbolista que no tiene muchos reflectores pero que ha sabido cumplir estamos hablando de Luis Fuentes quien vencerá su contrato en este torneo de acuerdo con información de récord la directiva azul crema ofreció renovar su contrato por seis meses más de momento Fuentes será el que lo analizará y se espera su respuesta en los próximos días luego de la llegada de Fernando Gago a Chivas ya se han empezado a ver algunos movimientos entre ellos se habla de la posible salida del Guacho Jiménez de acuerdo con información de Karina Herrera de TUDN Jiménez no entra en los planes del argentino por lo que ya le buscan acomodo en otro equipo su contrato con el Guadalajara está por expirar en este próximo verano por lo que es viable prestarlo como lo menciono aún no es oficial pero se espera que en los próximos días lo sea con la llegada de Jorge Bava al banquillo de León ya han empezado a llegar refuerzos en las últimas horas sale el rumor del interés por el mediocampista paraguayo Rodrigo Fernández actual jugador del Santos de Brasil equipo que recientemente descendió de acuerdo con reportes desde Sudamérica la directiva de la Fiera ya empezó con las negociaciones Fernández fue comprado por 1.2 millones de dólares en el 2022 y actualmente tiene contrato con el equipo brasileño hasta el 2025 con dicho equipo marcó dos goles en 83 partidos jugados cualquier novedad al respecto del jugador se la estaremos trayendo al canal y bueno gente esto ha sido todo por mi parte de fichajes y rumores de la Liga MX recuerda suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones para que nuestros videos te notifiquen cada vez que subamos uno compártelo y lo más importante como lo dije suscríbete para llegar antes de finalizar el año a 10.000 suscriptores sin más que decir yo me despido y nos vemos en el próximo video el próximo video ¡Gracias!